Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo platino de Batman Arkham Knight Hoy vamos a ver un nuevo platino, platino 22 me parece, si no me equivoco El platino 22, después de un charter me decidí terminar la de Batman Ya dije en los vídeos de un charter que me quedaba poquito para sacar la de Batman Y ese poquito ha sido casi, pues no sé, diría entre 20 y 30 horas seguro Ese poquito que me faltaba Yo pensaba que simplemente cogiendo los coleccionables de Riddle y poquito más Pues decía, pues ya está, ya he terminado todo el juego al 100% Pero resulta que todavía estaban los desafíos RAR No RAR no, RA me parece que los desafíos RA Son 69 estrellas que había que conseguir y tal Que me ha costado un ratito conseguirlos Pero sobre todo lo que más me ha costado Además de que hay que volver a repetir la historia entera En la dificultad máxima, en la nueva historia plus, ¿vale? Que he tenido que volver a repetir Lo que más me ha costado sin duda es los trofeos de Riddle Conseguir los 238 acertijos Creo que eran 230 y pico, 40, no sé cuánto era Pero bueno, eran un montón de acertijos que había que conseguir La verdad que ha sido muy pesado conseguir esos todos acertijos Me cansó muchísimo El juego me ha encantado y por eso me he sacado el platino Porque me ha encantado Pero tengo que decir que para el platino, o sea Es muy pesado conseguir 200 y pico coleccionables de Riddle, la verdad Y nada, esa es la parte negativa del platino Que no me ha gustado que haya tanto, ¿no? Si hubiera 80, con 80 hubiera sido bastante divertido Porque 80, bueno, es un número bien Que puedes conseguirlo No te cansa demasiado No se volverían tan repetitivos algunos Estaría mejor en mi opinión, ¿no? Pero es que 200 y pico era... Te llevas muchas, muchas horas por delante Intentando conseguir todos los trofeos Pero bueno, por fin consigo el trofeo platino Ya me he quitado otro que tenía pendiente de conseguir el trofeo Ahora el único pendiente Bueno, único, vamos a decir, entre comillas El único que casi tengo conseguido Es el Assassin's Creed 4 Black Flag Que lo dejé desde que jugué O sea, fijaros cuando Lo dejé ahí Pasé toda la historia principal Conseguí todos los trofeos de la historia principal Todos Y solo me faltan los de multijugador Que es subir al nivel 55 el personaje Y no sé qué más Pero bueno Y será el siguiente que saque Saque y poquito más Pero bueno Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Simplemente enseñando Cómo, bueno Cómo me sacaba el trofeo Eso sí Las imágenes que vais a ver Son de otro vídeo Lo que pasa es que al final Los pondré justo cuando salta el trofeo Porque La escena final no se puede grabar No se puede subir a YouTube O lo tiene prohibido Rocksteady Entonces prefiero no arriesgarme Por un strike Y os meto otro vídeo Y os pongo justo cuando salta ahí el trofeo Para que veáis que me salta el trofeo, ¿vale? Si no podéis verlo en mi cuenta PSN Podéis entrar en mi cuenta Y podéis verlo tranquilamente Que ahí tengo el trofeo platino Que lo he conseguido hoy día 10 No Día 24 del 10 De 2015 Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!